Un aumento de la presión atmosférica al norte del Mar Caribe está favoreciendo vientos alicios acelerados. Esto podría ocasionar ráfagas ocasionales hacia el centro y norte del país, en el Valle Central, sectores montañosos y en el Pacífico Norte, con rangos entre 35 y 70 km por hora y máximos de hasta 90 km por hora al noroeste del país. Este patrón de vientos está favoreciendo también la incursión de algunos pulsos de humedad hacia el Caribe y zona norte, en donde se estaría aumentando la cobertura nubosa para el periodo vespertino y hacia el periodo nocturno. Se están estimando lluvias de un carácter ocasional hacia el Caribe Norte y lluvias dispersas hacia la zona norte durante el periodo vespertino, además de lluvias ocasionales hacia el Caribe Sur y hacia la zona norte y Caribe Norte, lluvias dispersas durante el periodo nocturno. El Valle Central y el Pacífico estaría con nubosidad variable entre época a parcial, con alguna posibilidad de lloviznas durante el periodo nocturno al este del Valle Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!